De 2023 a 2024 se han atendido a 28 pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana en las instalaciones médicas de la Secretaría de Salud en Acapulco, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07, Martín Muñoz Chávez. La transmisión se ha visto que casi el 99%, 98.3% se transmite por vía sexual. Entonces sabemos que a través de la vía sexual es la vía con que se está infectando este tipo de pacientes. Y el 1.9% son recién nacidos de madres con VIH que no se atienden puntualmente y no ingresan a tratamiento antirretroviral. El rango de edad con este padecimiento actualmente en este puerto oscila entre los 25 a los 44 años. El 80% son hombres y el resto mujeres. Muñoz Chávez recordó que el examen para diagnosticar este padecimiento se puede realizar en cualquier centro de salud gratuitamente. En caso de resultar positivo, se vincula al Capacits ubicado en la periferia de Acapulco para recibir gratuitamente el tratamiento adecuado. Si un paciente toma antirretrovirales, su expectativa de vida ha aumentado potencialmente. Entonces ahorita, si hay algún paciente, pues ya tiene, pues puede vivir igual que una persona normal, con los cuidados y con el tratamiento. Indicó que de 1983 a la fecha se han registrado 14.998 casos de esta enfermedad en Guerrero, de los cuales 2.472 eran mujeres y 6.789 hombres. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.